Unos hombres llamaron a la puerta de la casa de Eitan Rodríguez identificándose como trabajadores de mantenimiento. Rodríguez a través de su timbre con cámara le dijo a la persona que no había nadie en la casa a pesar de que él estaba dentro. Segundos después, el hombre regresó armado con otro compañero para intentar tumbar la puerta a patadas. Ethan Rodríguez disparó desde dentro de su casa a los hombres cuando intentaron entrar a la fuerza. Según la policía, los sospechosos dispararon a Rodríguez antes de huir. Aaron Contreras, de 30 años, fue detenido en relación con el incidente. Gracias por ver el video.